Muchas gracias por la comunicación que usted nos ha hecho a través de nuestro correo electrónico, a través de las llamadas que se han hecho al 136 del call center. Hemos tratado de contestarles sus inquietudes y, por supuesto, agradecemos también los comentarios positivos que nos hacen. Sin embargo, en esta oportunidad yo quiero traer a cuenta algunas de las preguntas que se han hecho a través de estos medios, porque son preguntas que resultan de interés para la población. Por ejemplo, hay una pregunta que ha sido insistente. Cuando voy al médico, siempre debo de salir con una receta de medicamentos. Esta es una situación que se ha vuelto recurrente e incluso muchos pacientes sienten que cuando van a una consulta médica y no reciben un medicamento, pues quizás la consulta no ha sido provechosa o tal vez el médico no sabía. Hay veces que la gente sale con una, por ejemplo, una receta de un cambio de hábito, de costumbre. La Organización Mundial de la Salud define precisamente el estado de salud, dice, como el estado de un completo bienestar físico, mental y social. No es solamente la ausencia de enfermedad. Y por eso es que cuando hablamos de un completo bienestar, hay que recordar que los medicamentos no nos van a dar ese completo bienestar. La medicina, cuando se añade oportunamente, cuando se hace con conocimiento, le va a colaborar a usted en un proceso que el mismo organismo tiene de sanidad. La otra pregunta que quisiera comentar en esta oportunidad es en el tema del niño y la lactancia. Dice, yo estoy dando de mamar a mi niño. ¿Existe algún problema con que tome los medicamentos que necesito? Cuando usted consume un medicamento, el medicamento, incluso si es por vía oral, usted se lo toma por la boca, este medicamento ingresa a la circulación y llega a la glándula mamaria. Algunos de los medicamentos traspasan la glándula mamaria y se introducen en la leche. De tal manera que cuando el niño está recibiendo la leche, pues obviamente si el producto se ha trasladado al interior del asino de la glándula mamaria, pues obviamente va a estar contenido en la leche. Por eso es importante que usted siempre consulte al médico cuando no solamente está embarazada, ya hemos hablado en otra oportunidad que el embarazo también es un aspecto que hay que considerar en la toma de medicamentos. Pero en este caso hay muchas padres que de pronto se les olvida consultar porque están amamantando, porque se les olvida que existe una conexión entre el torrente circulatorio y el medicamento que por ahí se traslada y la leche que se produce en la glándula mamaria. Por eso el consejo aquí es, usted siempre consulte a su médico y dígale, mire, este tratamiento para la presión, este antibiótico, este tratamiento para la tiroides, va a afectar a mi niño, porque ciertamente la mayoría de productos que son de uso con receta médica se van a trasladar a la leche y el niño va a estar ingiriendo estos medicamentos. La última pregunta que quisiera mencionar es en el tema de las vitaminas, los niños y las vitaminas. En general, la pregunta aquí dice, ¿debo administrarle a mi niño vitaminas? Si nosotros le damos al niño una alimentación balanceada, si le estamos dando todos los grupos nutricionales, le estamos dando proteínas, le estamos dando carbohidratos, y por supuesto una alimentación que tiene toda la variedad, verduras, frutas, etc., no debiéramos tener problemas de avitaminosis o deficiencia de vitamina. Sin embargo, hay una vitamina que es importante que yo quiero mencionar en este momento, que es la vitamina A. La Organización Mundial de la Salud nos ha alertado a que esta carencia de vitamina A se ha vuelto un problema mundial y esto produce problemas en la vista, produce problemas en el desarrollo, tanto en el embarazo como en los lactantes. Por eso, ciertamente, la vitamina A hay que administrarla, sobre todo a los niños recién nacidos y, por supuesto, a las embarazadas. Muchas gracias de nuevo por los comentarios que ustedes nos hacen y Dios les bendiga y ha sido para mí un verdadero gusto compartir estas preguntas y esperamos siempre sus comentarios o inquietudes a través de los medios que ya conocen. Muchas gracias y que Dios les bendiga.